Gracias a Dios McDonald's no está en mi país Hoy, el Dr. Diosman nos cuenta del síndrome de boliviano reprimido Es cuando sale de Bolivia Y lo primero que hace es buscar un McDonald's Y come como si fuera un manjar de dioses Somos unos putiviris Bolivia es uno de los países en los cuales esta franquicia no ha llegado a plantar su semilla en nuestro vientre Eso no suena bien Una de las franquicias que no llegó a darnos placer por la boca Si eso está mejor Aunque la empresa realizó estudios, se preparó, invirtió un montón de plata en el país El boliviano terminó yiteando al payaso Pero esto fue hace años Y hoy, gracias a la publicidad de McDonald's, su product placement, el internet Y por supuesto a nuestro querido Dios, la globalización Poco a poco reenamoró al boliviano Y lo sedució como tu padre la primera vez que vio a Ricardo Minos Y obviamente la publicidad de McDonald's va a hacer que su producto luzca como el pinche cielo Porque en parte si lo comes demasiado vas a terminar en el pinche cielo Mencioné anteriormente que el boliviano es muy cordial y muy amable con los extranjeros Pero a veces nos pasamos un poquito de la raya Ya que los recibimos de muy buena manera cuando entran en el país Amamos y añoramos al extranjero Porque pensamos que su comida es mejor que la quinoa y yuga que tenemos en nuestra casa Nada es mejor que la yuga y quinoa que tenemos en nuestra casa Lo cual causó que mi generación globalizada de Millennial Actualmente pelee, añore y luche porque la franquicia de McDonald's llegue al país Loco lo tiene de mano, yo sé que es una franquicia muy amada Y honestamente yo antes también quería que haya un McDonald's en Bolivia Añoraba el día con que Ronald McDonald's llegue Me acaricie la nuca, me susurra la oreja y me diga Rico vas a comer hoy Pero me partiste el corazón Ronald McDonald's, me lo hiciste chuño Porque salí del extranjero y probé tu prohibida carne Y ahora se hará verbo ¿Qué pasó gamers? ¿Cómo están? Hoy día les voy a enseñar a cocinar unas pechas hamburguesas McDonald's Para ustedes bolivianos reprimidos que quieren sentir ese amor a cáncer Lo primero que se va a necesitar para cocinar esta cochinada es Lechecita, huevitos, puerto de cebolla con media semana de uso Y papel, exactamente el ingrediente principal para cocinar esta mierda es papel ¡Mucho papel! Después de hacer nada más que por seguida tragarte los ingredientes uno por uno Primero el huevo Una vez que hayas hecho todos los ingredientes depende de lo que quieras cocinar Si quieres una Big Mac lo vomitas directamente a la sartén Pero si quieres un cuarto de libra tienes que esperar dos semanas Yo soy un hombre bastante capitalista Está bueno, aunque sea hasta donde sepa de que mañana cambio de opinión No sabemos, el mundo es hermoso Antes que nada tendría que leer el capitalismo de Marx para tener una excusa y no bañarme Pero estoy diciendo la verdad al decir que yo no tendría ningún problema si McDonald's llegara al país Si este llegara y sería un producto respetable En el extranjero es comida de clase baja, es barato, de muy mala calidad y de muy mala salubridad Y no sé por qué, la primera vez que entré a uno estando aquí en Argentina Olía hospital público O sea, muerto Pero si la franquicia llegara a Bolivia sería como llegó a Argentina Costando lo que cuestan tres almuerzos tradicionales Y con una calidad de condón de Pantera usado ¿No me creen? No hay problema, todos tienen sus opiniones ¡A mentira! ¡Sagamos de este hueco! Ahora, muchos de ustedes tal vez se están preguntando ¿Qué mierda pasó? ¿Por qué es que se está quejando tanto contra este negocio? Y de seguro estarán diciendo Seguro que se compró una hamburguesa Y sabía como la mierda Y se quiere quejar Y eso es exactamente lo que pasó Acompáñenme ¿Se acuerdan que hice un video una vez De cómo cruzar la calle Y de cómo lo peligroso es que eran las calles en Santa Cruz? Bueno Me arrepiento Malconas tiene los casos más grandes de insalubridad Si es que esa palabra existe Y también tiene muchas, muchas denuncias Con los problemas que trae su producto Y es por eso Que muchos países en Latinoamérica Admiran a Bolivia Por no tener esta franquicia en su país Así es Nos admiran Y si están pensando Ay, ¿pero qué hay de Burger King? Hay Burger King en Bolivia Sí hay Burger King en Bolivia Pero su público objetivo es clase alta Y la verdad es que es comida de ricos eso La clase media no puede consumir eso Pero en Bolivia mantiene una calidad bastante alta Bueno pues Y esto demuestra una vez más Que si un producto viene del extranjero No significa que sea bueno Una Big Mac nunca podrá superar al salchiperro O al anticucho de la esquina de tu casa Pero esa es solo mi opinión Tengan muy buenas noches Damas y caballeros Por favor no olviden suscribirse Me ayudaría mucho y apoyaría al canal Odio hacer estas cosas de youtuber Pero hay que hacerlas Por favor suscríbanse Golpen esa campanita como la uvi del tío Diego Y con suerte No dejaré de hacer videos Hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!